En esta parte del programa, yo voy a hacer una sección que a mí particularmente me encanta, pero es una sección donde todo tiene que ver con el anonimato, porque es una sección donde tú no puedes decir que no, yo soy fulano de tal, es la sección de mi ex nunca sabrá. Ay, ay, ay. A Don Jochi le encanta meter uno al médico. No, 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 pero yo, fíjate lo que estoy diciendo, mejor no hable, miren, yo prefiero, ustedes no hablen, ustedes quedan callados. Amigas, escríbanme, escríbanme. Ustedes quedan callados todos, son esas cosas que tu ex nunca sabrá. Sí, mira lo que estoy escribiéndome ya. No, 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 mi ex nunca sabrá. Mi ex nunca sabrá. Ah, usted me llama al 809-540-165. Y usted me comenta eso de que su ex... Me escribió un tipo aquí hoy. No, no, no. Vale, él es un nazi. No, no, nadie te escribió, nadie te escribió. Va a seguir. Mi ex nunca sabrá, pues, déjame leerlos uno de nada o proben acá. No, leéelos tú. No, leéelos tú. Es anónimo. Pueden cambiar la voz. Es anónimo. Oye, lo que dice. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Mi ex nunca sabrá. Mi ex nunca sabrá que el fiscal que le quitó el carro era un primo de la vega. Ay, mi madre de Dios. 809-540-165. Es que mi ex nunca sabrá. Y anónimo no diga nombre. No, pero nadie tiene que decir nombre. Eso sirve para drenar. Tú drenas, claro. Tú dices eso porque regularmente lo que tú dices es una travesura que tú hiciste. Lógico. Entonces tú la drenas y sales de eso. Aló, buena. Aló, cheta. Mi ex nunca sabrá. Mi ex nunca sabrá que el cabello que ella encontró en realidad era de la que ella decía. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Ay. Que el cabello que ella encontró en realidad era de la que ella decía. Una confesión capilar. Ay, mi madre. 809-540-165. Se va a complicar esta vaina antes de las ocho. Tú vas a ver, hijo. Ay, mi madre. Ya a ver si no es hombre, mujer y hombre. No, no, mujer y hombre. Sí. Mi ex nunca sabrá. 809-540. 809-650. Buenas. Buenas. Mi ex nunca sabrá. Bueno. Mi ex nunca sabrá. que esa noche que ella dice que yo me perdí. realmente era con ella. Oh, que tú te perdiste. Sí, ella dice que, o decía. Tú te perdiste con fulana. Sí, te perdiste. Sí, te perdiste. Sí, tengo cinco horas que no sé de ti. Yo, pero que yo me perdí. Pero tú y yo hablamos ahorita. No, yo qué sé yo qué, yo qué sé yo cuánto. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Y yo, yo estoy en el parqueo de mi casa ahora mismo. Espérame ahí que voy para allá. 45 minutos después llegó y, Dios mío, se convirtió en un azahueso. Esa mujer me olió por todos lados. Me pegó esa nariz por el cuello, por detrás, en aquel sitio también. Metió mano y esto. Y yo, y yo incómodo, incómodo. Y yo, esta va a ser la última vez que me vas a hacer este tipo de show. Y esto, aquello, lo otro. Y no, que sí, ok. Un abracito por la espalda. Perdóname, more. Pero realmente, real y efectivamente. Ella nunca sabrá. Así fue. Ay, mi madre, Dios. Y eso, mi ex nunca sabrá. Buenas. Mi ex nunca sabrá. Que me enseñó a hacer el amor. ¿Qué, perdón? ¿Qué? Ahora soy cinturón negro. Que yo no entiendo. Que le enseñó a hacer el amor. Pero ahora él es cinturón negro. O sea, ¿quién te enseñó fue ella? Sí. Coño, pero agradecele. ¡Guau, Dios mío! ¡Guau! Se te salió. ¡Guau! ¡Hale una estatua! O sea, ella fue a que le enseñó a hacer el amor. El Callejón no dijo nada. No dijo nada. Cuando lucinó vato. Ajá. Pero ella ya le estaba enseñando. Muévete aquí, muévete allá. Pero ahora él es cinturón negro. Mi ex. Mi ex nunca sabrá. 809-540-15. Dios mío. Buenas. Ahí está. Mujeres llamen. Es las mujeres que llamen también. Me gusta. Me gusta que las mujeres llamen. Digan, mujeres. A los buenas. Buenas. Es que hay en los teléfonos. Yo creo que se está colapsando. Y no va entrando en la línea. Buen tema. Mi ex nunca sabrá. Buenas. Ella nunca sabrá. Que el día que ella me pidió los 14 mil pesos. Fue que yo la bloqueé. No fue que me atracan y me llevan al celular. ¡Ay, Dios mío! La cubrió. La cubrió, oye. ¡Guau! Ella le pidió 14 mil pesos. Ella la cubrió, ¿no? Que me atracaban, qué sé yo qué. Que yo cuando... Él lo temía ahí en el bolsillo. Y la cubrió. La bloqueó. Sí. Dios mío. Mi ex. Mi ex nunca sabrá. Buenas. Aló, buenas. Saludos, Mochita. Mi ex nunca sabrá. Mi ex nunca sabrá que... Yo chupo había dado a sus tres hermanas. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. ¿Cómo así? Yo había dado a sus tres hermanas. ¿Qué hombre es? Bueno, que le he dado a su besito. No, no. Que le agarraba a la mano. No, no, no. No es que tuvo nada con ella. La cubrió. La cubrió. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, vamos. ¿Qué es eso? Se alimentaba la vista. Internacional. Buenas. Buenas noches. Mi ex nunca sabrá que la niña tiene veinticinco años de edad cumplido. ¿Que la qué? La niña tiene veinticinco años cumplido. Ay, mi madre. Señores, hablen eso. Mi ex nunca sabrá. Aquí no se comenta nada. La gente habla. Buenas. Ocho cero nueve cinco cuarenta. Diez seis cinco. En la universidad ya la niña. Nunca sabrá. Buenas. Acá se encontrándose al hermano por ahí en una discoteca. Ay, mi madre. Dios me protege y me libre. Aló, buenas. Ocho cero nueve cinco cuarenta. Diez seis cinco. Buenas. Mujeres, llame. Nunca sabrá. Buenas. Hola, Rochi. Hola. Quiero hacer un pequeño paréntesis, si me lo permite. Dale. A ver, que es algo que quiero que, si tú me puedes complacer. Perdón. El país del mundo deportivo quiere saber por qué Jansen Pujols no ha subido el primer post de Albert Pujols en Instagram. Él habla de que él lo hizo en YouTube, pero ¿por qué no lo hace en Instagram? ¿Qué es lo que pasa? Que él no ha subido ni medios honrón de él. ¿Tienen algo personales? No sé. Yo no. Mira que yo conozco muy bien a Jansen Pujols, pero son sus redes y él la maneja a su mejor criterio, ¿verdad? Claro. Dios mío. Mi ex nunca sabrá. Buenas. Padre de misericordia, señor. Mi ex nunca sabrá. El día que pasé a buscarla, que estaba medio tragueado, la recogí en la casa y nos fuimos para la cabaña. Yo sabía que era su hermana melliza. Ay, Dios mío. Pero el hermano fue. El hermano fue. El hermano fue. Dice, venme a buscar. Entonces, dice que tragueado. Agarró la hermana. Pero él sabía que era la hermana melliza. Pero ella, ella es fuerte. ¿Por qué se fue? Sí, fue con él. Sí, el borracho. Y le decía, papi, un bebé de cuñado. Ay, pero. Eso pasa. Pero ¿y qué es lo que le pasa a los hombres? Pero no, 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 la pregunta. No, y ella también que se fue. Cuando hay melliza, cuando hay melliza, es que se parecen tantas. Sí, gemelas. Pero tiene que haber algo. Hay un elemento diferenciado. Que tú sabes que esa no es. Él sabía. Sí, él sabía. Pero fue que él lo dijo. Él lo dijo. Algo tiene que. Ni los dedos de la mano son iguales. No, no, no. A lo buenas. Ella también sabía. Mi ex. Nunca sabrá buenas. Qué lío. Buenas. Sí. De la vega. Venga, de la vega. Y él nunca va a saber que acabé casi con toda la familia, que era puta. Ay, mi mamá. Pero por así no podemos. Sí, no puede ser. Hay un boletín. Tú lo crees una mujercita, entonces. No, pero espérate, Irina, que esto es sin comentario, pero qué batalla. Ok, ok, perdón. Esto es la gente que está hablando. El boletín te va a salvar la campaña. No, seguimos. Boletín. Vamos a poner a un... Cuando venga, vamos a oír el comentario de Hiddle, que es el Morrison. Y entonces luego sigo con mi ex. Nunca sabrá. Pero tú estás en chile, Jorge. No, yo no soy en chile. La gente hablando. ¿Tú quieres hablar? Buenas. Jorge, mi ex nunca sabrá que yo he escuchado el mismo golpe con la otra. Él la buscaba al trabajo. La pregunta. ¿Para qué las mujeres no llaman? ¿Es que las mujeres no andamos en esas averías? No, no. Oye, oye. Mujeres llamen. Mi ex nunca sabrá. Amor, lo que son discretas. Mi ex nunca sabrá. Aló, buenas. Buenas. ¿Cómo es? Aló. Sí, mi ex nunca sabrá. Mi ex nunca sabrá. Que yo sabía que ella me pegaba los cuernos. Pero ese pleito, yo lo gané 200 a 5. ¿Pero y por qué? 200 a 5. 200 cuernos a 5. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, ay. Una competencia, te voy a ver. Mi ex nunca sabrá. Síguenos en las redes sociales. Búscanos. Arroba. Sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido. Más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Sol 106.5 FM. 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 Sol 106.5 FM.